¡Cultura! Anotaros ya en las agendas que el 10 y 11 de junio hay que estar en Astra, en Guernica, para celebrar, para compartir, para sentir, para conocer lo que es Cuba, lo que es el proyecto Ventana al Valle, lo que es el proyecto también de Astra. Ventana al Valle es un proyecto sociocultural comunitario de la localidad de Viñales, en la provincia de Pinar del Río, en Cuba. La gente que quiere hacer frente a la visión hegemónica que se está imponiendo por la globalización. Hacer una defensa de los valores y de las formas de expresión cultural que son propias de Cuba. Astra es una fabricación social de la cultura, de la proiectación de la proiectación, y de la inversión de los valores y de las formas de expresión cultural que son propias de Cuba. En fin, la construcción de la construcción de la construcción de los proyectos. Dos proyectos culturales, dos proyectos que luchan, que reivindican, que quieren dar a conocer cuáles son las culturas de los diferentes lugares, tanto la de Cuba como la de Euskal Herria. Aztrako kide pillo bat, viñales en egon gara, proiectu hori bizi izendogu, eta han egon garen momentu hori, pentsedogu sozelan Astra era ekarri bihortzala proiectu hau. Irekileioa kubari, bigarren edizioa izango da urtengoa, 2020-ko azaruan egin zan lehenengoa badinon, eta elburua, bikoitzada, alde batetik ezagutzera ematea, baina baita ere, esan beharra dago, lortu nahi daan ala, finanziazio bat emendik, bat bertan egiten ari diren rantsoi, antzoki, edo antxasleku bat eraikitzen ari direlako, eta hori eraikuntza hori laguntzeko. Ama bostegunetan, esposi zinuak, tazio que heineko euskadi kubako biletak, helikadura subironotosina, bertxolarismoa, arrepentismoa, de capricho konxertua, DJ, kalien batukada, itxaldizek kubako zituazioa zelakoa dan, baskaripopularra, salsa y castaroa, eta eta zantza erakustaldiak. Eta vez que hayais estado en Astra, que sepais lo que es Cuba, ya os animéis directamente a ir a Cuba, ir a Viñales, y por supuesto ir al Proyecto Ventana al Valle. Invitamos a todo el mundo a que visite el Proyecto, esté allí con ellos, conozca a Viñales, conozca a la gente que es el mayor valor que tiene Viñales, aparte del paisaje, el paisanaje. Que el 10 y 11 de junio, repito, vayais a Astra, a este gran evento, para sentir, para bailar, para gozar, para compartir y para vivir una experiencia maravillosa. Haya, postasuna, guiroa, aparte coa, gora a Cuba.